Hola chicas, les había prometido mi rutina de desmaquillamiento con aceite de coco así que pues vamos a empezar porque no hay mucho que prolongar ya me recogí el cabello y bueno generalmente tengo mi aceite de coco en un botecito de plástico pero en esta ocasión pues para que ustedes lo vean bien aproximadamente esto es lo que utilizo y simplemente lo froto en mis manos y que el calor de mis manos lo derrita o bueno el calor de mi piel porque todavía me quedaron pedazos y me lo froto primero en toda la cara y después en los ojos y las pestañas no empiezo por los ojos, creo que en el video que les mencioné de esta rutina creo que empecé por los ojos, les dije que empezaba por los ojos pero no es cierto no empiezo por los ojos porque luego me embarro otro maquillaje en toda la cara y me tallo las pestañas generalmente uso los labiales de mis retos proyectos fan y ninguno de esos son labiales líquidos entonces en esta ocasión voy a utilizar aceite que se me retió en la mano este es de estila para no usar el aceite que está ya sucio de más cara o me parece disfraz de Halloween del Guasán y tengo una toallita con agua caliente mojada y dejo la toallita por varios segundos sobre mi piel y empiezo a tallar entonces si no estoy utilizando toallitas desechables todos los días si me tallo bien los ojos los labios todo y bueno ya esta toalla se va a la lavadora y ahora uso mi esponja Conjac de Andalú Naturals y mi jabón de carbón de madre tierra y me lavo la cara y trato de tallarme los ojos también para tratar de quitarme cualquier residuo de aceite que me haya quedado en las pestañas y bueno ya me lavé ya me lavé la cara me la mojague y ahora lo que he estado utilizando últimamente de cuidado a la piel para empezar este toner me lo dio mi amigo Neko cuando fui al DF y la verdad es que ya fueron varios meses entonces no me acuerdo exactamente los ingredientes que tiene entonces Neko si me hace el favor de dejar los ingredientes aquí abajo en los comentarios y lo que estoy utilizando es un aceite facial este generalmente es para después de la exposición solar pero tiene muy buenos aceites si no me da una combinación de los estoy utilizando como Styron tiene aceite de jojoba, aceite de semilla de rosa mosqueta aceite de semilla frambuesa, aceite de almendras, aceite de ajonjolí aceite de semilla de arándanos, de calabaza, de uva, de romero o sea tiene una combinación de aceites buenísimos entonces lo que estoy utilizando como mi serum facial y este es de la marca Labrel y este me salió en una Beauty Heroes el año pasado y de crema de ojos estoy utilizando esto se los mostré en un haul recientemente es de la marca Derma y es la crema de ojos hidratante creo que tiene ácido hialurónico y la crema humectante que estoy utilizando para todo el rostro es de Andaluz Naturals y esta es de ácido hialurónico y DMAE no sé qué significa eso y esta me gusta mucho es como una textura así como mousse casi inicialmente pensé que iba a ser muy densa y muy pesada pero la absorbe muy bien la piel súper súper lo y bueno en esta ocasión solo voy a hacer rutinas maquillante y cuidar la piel obviamente lo que sigue es pasarme el dental lavarme los dientes y aplicarme bálsamo de labios pero bueno quería ir al punto básicamente esto es mi rutina de desmaquillar y así es como uso el aceite de Goku para desmaquillarme me ha funcionado súper bien la mayoría de las veces mi piel está bien solo hay dos veces al mes en la que hay un periodo de dos o tres días que me salen brotes que es generalmente mi periodo así como que de ovulación y luego mi periodo de del periodo entonces generalmente es como me salen brotecitos pero generalmente por todo el resto del mes ando súper bien entonces la verdad es que yo no tengo miedo a los aceites cuando era chica así como que los dermatólogos te educan a no aceites no y la verdad es que mi piel bueno no sé en una piel adolescente a lo mejor sería una reacción diferente pero ahorita mi piel está súper súper bien utilizando aceites para desmaquillarme aceites como serums estoy bien contenta y bueno esa es mi rutina por si tienen curiosidad que estén muy bien y nos vemos en otro video bye